¿Qué pasó? Se nos explotó una llanta. No vamos a llegar a los pajales a tiempo. Hoy no llegamos ni a pie. Voy a dar una oportunidad con Pepe Inojosa, ¿viste? Le quería contar eso. Voy a estar contigo cerca de mi bebé. Siempre vas a tener a tu hijo o a tu hija, pero no a una mujer. ¿Ya llegó, Jano? No, no ha llegado. Rodrigo. Llevo mucho tiempo buscándote. Me vengo para acá a radicar. Aquí habla. Hola, mi gente. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... Clementina habla con su hermano y le dice que se va a dar una oportunidad con Pepe. Te lo cuento porque quería que supiera eso, ¿oíste? Por otro lado, Miriam se vuelve a encontrar con su amigo Rodrigo. Es así que Rodrigo se le aparece por detrás a Miriam. Y Miriam, muy sorprendida, le dice, Rodrigo. Rodrigo le termina diciendo, llevo mucho tiempo buscándote. Es así que Miriam le termina dando un abrazo. Por otro lado, cuando Toño Salas y Leandro se dirigen a los pajales, se le explota una llanta al carro de Toño. Después, cuando se bajan, Leandro pregunta que qué pasó. Toño Salas le dice que se le explotó una llanta. Leandro, muy preocupado, dice, no vamos a llegar a los pajales a tiempo. Hoy no llegamos ni a pie. Por otra parte, Moisés se vuelve a encontrar con Matilde Lina y le dice que me vengo a radicar para acá al plan, para estar contigo y cerca de mi bebé. Luego Matilde Lina le responde, siempre vas a tener a tu hijo o a tu hija, pero no a una mujer. Al final vemos que Urbano está muy preocupado porque Leandro no llega a los pajales. Es así que Urbano cuando está con Onofre le pregunta, ¿No ha llegado Leandro? Onofre le responde, no, no ha llegado. Es así que Urbano al escuchar que no ha llegado Leandro a la parranda, se queda muy preocupado. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Leandro llega a tiempo a los pajales? Bueno mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!